Genial, perfecto Mario. Bueno, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde para hacer esta capacitación. Vamos a conversar hoy día de lo que es el manejo fisio-nutricional en cultivos de exportación, un punto clave y que sé que lo manejas muy bien. También para los que no te conocen, les hago la presentación. El ingeniero Mario Pozo es ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria de la Molina con especialización en genética y maestría también en lo que es nutrición vegetal en la Universidad Politécnica de Cartagena en Murcia. Tiene muchos años dedicado al mundo de la nutrición vegetal y es creador, considero yo, la verdad, de lo que es el manejo fisio-nutricional que implica darle a las plantas lo que necesitan desde el punto de vista fisiológico. Es decir, buscar realmente la nutrición de los cultivos, no solamente la fertilización de estos, sino la nutrición de los cultivos. Esto le permite ser mucho más eficiente finalmente con lo que es el objetivo de esta mayor producción y no solamente a nivel de volúmenes, sino también a nivel de calidad. Mario ha trabajado muchos años en este concepto, lo ha desarrollado, ha trabajado en diferentes empresas, viendo nutrición, viendo sanidad también. Conoce muy a fondo el tema de algas marinas, que es lo que a nosotros como PSBW nos distingue. Como core business tenemos la biotecnología de algas marinas. Mario conoce incluso de cerca algunos de nuestros productos. Y el día de hoy lo hemos invitado para que nos pueda hablar sobre este concepto. Entonces, sin más preámbulo, te doy pase Mario para que nos puedas comentar a ver sobre el tema de manejo fisio-nutricional en cultivos de exportación. Buenas noches con todos ustedes. Más bien, como nuevamente digo, disculpen la demora, tuve un inconveniente personal. Bueno, pero ya estamos acá. La idea acá es tratar de explicarles este término de manejo fisio-nutricional. Se acuñó hace como 24 años, casi 25 años, ¿no? Para ponerle el nombre a una tecnología, ¿no? Que creen en esa oportunidad. Entonces, y esto nace de lo siguiente, ¿no? Uno siempre, yo como estudiado genética, uno siempre ve la interacción genotipo-medio ambiente, ¿no? Porque nosotros tenemos diferentes tipos de suelo, diferentes climas, diferentes variedades, ¿no? En todos los cultivos. Entonces, uno tiene una gama de respuestas distintas en cuanto a rendimiento y en cuanto a calidad. Y eso se le llama fenotipo porque es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Cuando nosotros estamos observando. Y es lo que más nos lleva a nosotros, digamos, al interés, a obtener mejor rendimiento y mejor calidad porque eso es billete en nuestro bolsillo, ¿no? Para todos. Pero esto depende, lógicamente, de la carga genética. Y esta carga genética, el genotipo del hibrio, de la variedad, del clon, de lo que quieran, va a depender de su interacción con el clima, que es el medio ambiente no controlable. O sea, nosotros no podemos modificar, no podemos modificar... No podemos modificar... No podemos modificar las lluvias, ni la temperatura, ni la humedad relativa, ni la luz, ni el viento. Por eso el clima es un medio ambiente no controlable. Pero también tenemos un medio ambiente controlable, que es la tecnología, que viene a ser nuestro manejo agronómico. Cómo preparamos el suelo, si subsolamos, si ponemos enmiendas orgánicas, cuánto aplicamos NPK, microelementos y el manejo del riego. Todo eso sí lo podemos nosotros controlar. Yo he visitado otros países donde, por ejemplo, manejan otros cultivos, ellos tienen régimenes de lluvias, pues, increíbles. Entonces, ellos no pueden regular muchas cosas. Y es totalmente distinto el manejo. Pero acá, nosotros, bueno, no tenemos lluvias en la costa, pero tenemos cambios de temperatura, cambios de humedad relativa. Incluso, en el sur hubo un milio que nunca aparecía con tanta fuerza. Creo que ya se quedó, ¿no? Y ese es un problema. Pero es justamente cuestión del clima. Entonces, todo esto, esta interacción de este medio ambiente no controlable y el medio ambiente controlable, que es el medio ambiente general, en interacción con el genotipo, no van a dar el rendimiento. Una gama de rendimiento, una gama de calidades. ¿Y eso por qué sucede? Sucede por lo siguiente. El clima y la tecnología, al interaccionar con el genotipo, generan endógenamente hormonas o fitohormonas vegetales naturales que la planta lo produce. Y se forma un balance hormonal positivo o negativo. Y ahí está el kit del asunto. Entonces, se forman, básicamente, bueno, voy a trabajar con las cinco hormonas. Ahora, hay otras más que todavía no están bien definidas. Parece que son moduladores de hormonales de las actuales. No se sabe exactamente. Algunos dicen, no es una categoría, pero se parecen muchos a uno. Y a veces se parecen a dos, ¿no? Como lo habrá sinosteroides, por ejemplo. Bueno, tenemos las ausinas que generan dominancia apical, generalmente, promueven crecimiento de raíces, pero crecimiento lateral. No todo el crecimiento total de la raíz, por si acaso. En profundidad, pelos radiculares, no lo producen. Por eso es que el efecto de las ausinas sintéticas es muy corto. Bueno, abundante, pero no muy corto se ve, pero no hay una armonía en el crecimiento de la raíz. Las gibrelinas, que generan la longitud entre nudos, ¿no? Ayudan al crecimiento de las vallas. Muchos aplican gibrelinas, digamos, también para extender el escobajo, ¿no? Y que no estén los racimos apretados. Y tenemos las citoquilinas, que son las hormonas de la juventud. Las hormonas que promueven floración, promueven cuajado, etc. ¿No? Se contraponen a las ausinas porque las ausinas promueven dominancia apical. Las citoquilinas contrarrestan la dominancia apical. Y esto en el sistema radicular lo que hace es crecimiento en profundidad. Inhibe la ramificación lateral de la raíz, pero promueve crecimiento, digamos, hacia adentro. Y las gibrelinas lo que hace en la raíz es extiende a donde esté creciendo. O hacia abajo, hacia un lado. Las gibrelinas es un acompañante en eso. Y luego viene el etileno. El etileno, que es la hormona de la vejez, ¿no? Envejece la planta, la hormona de la madurez. El etileno es la hormona de las susceptibles de enfermedades. La hormona del estrés, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? O sea, tiene que haber etileno para la madurez de la fruta. Pero cuando se exceden por un estrés, sí es un problema. Y finalmente el ácido oxísico. El ácido oxísico es una hormona que lo que hace es generar dormancia. Si una yema no brota, es porque tiene exceso de oxísico. Entonces, muchas veces esa dormancia en una yema es generada, o sea, o digamos, mejor dicho, la dormancia generada por el ácido oxísico, pero que una yema se mantenga vegetativa, ¿no? En, ¿cómo se llama? En, después de la poda, ¿no? En un cargador, es debido a un exceso de gibrelina. Normalmente, cuando hay aplicaciones de gibrelina, las gibrelinas sintéticas no se degradan con tanta facilidad. Es por eso que muchas veces se encuentran, cuando hacen análisis de fertilidad de yemas, ¿no? Que la yema 1, la 2, la 3, la 4, la 5, o sea, no están, digamos, con gran fertilidad y tienen que hacer una poa larga para tener carga, y eso les complica el manejo. Hay sombramiento, etcétera, ¿no? Entonces, las citoquilinas contrarrestan ese efecto, por ese caso. Entonces, puede aumentar la fertilidad de yema, o sea, si es que pueden contraponer ese efecto, ¿no? Y eso lo hacen cuando están desarrollando justamente la fruta en uva, ¿no? Entonces, cada una de estas hormonas produce enzimas específicas. Las enzimas que producen las ozimas son diferentes a la gibrelina, a las citoquilinas, al etileno y al ácido oxígeno. Cada una son específicas. Y cada una de ellas, en su conjunto, de acuerdo a su balance, van a determinar todos los procesos fisiológicos internos en la planta. ¿Qué quiere decir eso? Va a determinar el efecto biosanitario. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué tan sano o qué tan susceptible a enfermedades es mi cultivo? Porque a veces, si ustedes se dan cuenta, las plantas se vuelven muy susceptibles. Y es porque hay un estrés, varió la temperatura, aumentó la humedad relativa. Y cuando uno, cuando ocurre eso, uno dice, sí, efectivamente, ¿no? Son condiciones para que el hongo prospere. Pero eso también tiene influencia en la planta. Si sube la temperatura demasiado, lo que va a ocurrir es que la planta va a detener la transpiración muy rápido. Y va a cerrar sus estomas. Y eso provoca que la planta no tome agua y nutrientes. Provoca que reduzca la fotosíntesis. Entonces, ese es todo un lío. Igual, cuando aumenta la humedad relativa, la planta no tiene cómo transpirar porque está saturado el aire de agua. Entonces, todo eso provoca un efecto en la propia planta. Y al final, eso incide en que la planta se vuelva más susceptible a las enfermedades. El efecto antisenescente. Cuando el etileno se forma, digamos, de manera excesiva, lo que hace es acortar el periodo vegetativo. Este es la fruta, madura más temprano, se queda más chica, se acorta el ciclo de vida, o hasta puede hacer que haya abortos. El efecto estructurador. Bueno, en el caso de uva, si no hay problema, uno no lo puede manejar a través de podas. Pero el sistema radicular sí es importante. ¿Cómo se fueron mis sistemas radiculares? ¿Es profundo, poco profundo, ramificado, no ramificado, etcétera? También, ¿cómo mi planta reacciona a los estrés? O sea, ¿es muy sensible a los estrés o no lo es? Y finalmente, la adaptación climática. ¿Cómo se está comportando ante los cambios climáticos y cultivos? Todo eso depende, básicamente, de este balance hormonal. Cuando el etileno y el abscísico, digamos, están dominando, la planta está en un estrés extremo. ¿No? Claro, es cierto. Uno dice, no, pero yo aplico un ácido abscísico para la amaboración, al final, para darle color. Por sí es cierto, ¿no? Se puede, se puede, ¿no? Pero sin ti cuando no hay etileno. Claro, porque si ustedes aplicaran solamente etileno, probablemente los frutos, los racimos se desgranarían, ¿no? O el cultivo, en el caso del palto, se caería. Ni hablar de los arándanos, ¿no? Entonces, son más sensibles. Entonces, este, lo que tenemos que hacer es que siempre hay un buen balance de oxinas-citoquilinas, ¿no? Para empezar, para ver si la planta es productiva o es vegetativa. Entonces, ante cualquier balance, sea por estrés, o sea porque es un desbalance no adecuado para la producción, ¿no? Este, todo eso va a desencadenar o en un buen rendimiento o en un mal rendimiento, en una buena o una mala calidad. Entonces, en el manejo fisionutricional, ¿qué se hace? Lo que se hace es tratar de mejorar, complementar el manejo. Se hace tratar de balancear las hormonas, darle un balance hormonal adecuado o una activación de enzimas. Si ya tenemos el balance hormonal adecuado. En eso se va a hacer el manejo fisionutricional, ¿no? Y eso sirve justamente para corregir muchos problemas, porque a veces, ¿no? Los problemas de clima generan un desbalance hormonal. A veces el clima hace que el nivel enzimático se detenga, ¿no? No se forman aninoáceos, por ejemplo. Entonces, lo importante es que acá podamos complementar folialmente, aparte de lo que hacemos en el suelo, con folia aérea, micronutrientes, aminoáceos, que permita obtener un mejor balance hormonal. Y si aún así no se logra, ahí vienen los extractos de algas. Los extractos de algas, vamos a ver, no solamente tienen componentes hormonales, tienen una serie de estantes, ¿no? Y todos los extractos de algas de todas las especies tienen eso. O sea, no es solamente que uno tenga y el otro no lo tenga. Todos tienen, absolutamente. Algunos con unas características, digamos, especiales, pero alguien supera al otro en algo, ¿no? Definitivamente. Y, finalmente, se puede aplicar aninoáceos acá, se puede aplicar folgisteína, que muchos seguramente lo usan. Y hay otros productos que han salido, ahora hay abundancia de estimulantes, ¿no? Que ayudan a que la planta trabaje mejor. Entonces, todo esto en su conjunto te puede, digamos, ayudar a compensar, digamos, un medio ambiente, un clima no adecuado. La tecnología, ya depende de cada uno. Si uno la aplica mal, bueno, también se puede corregir, pero es mejor que la tecnología esté adecuada, ¿no? Definitivamente. Entonces, acá vamos a... Ya hablamos menos mal de las hormonas principales, pero vamos a ver, ¿no? De estas hormonas de crecimiento de las citoslinas que se forman en las raíces, generalmente, en la punta de los pelos radiculares o en la punta de las raíces jóvenes, como en el aguacate, como en la naranja, ¿no? Las ausinas se forman en todos los brotes. En todos los brotes, definitivamente. Y los giberelicos se forman en raíz y algo en la parte aérea también. Y se forman más cuando hay mucho follaje. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, un palto sin podar muy alto solamente tiene fruta en la parte de afuera. Y adentro no, porque está sombreado. Entonces, todas las partes sombreadas que quieren tener luz van a elongar sus entrenudos. Y eso lo hace los ácidos giberelicos. Y por tanto, el giberelico inhibe floración. Y eso es la razón por la cual no hay fruta adentro. Igual, cuando hay mucho sombreamiento en uva, igual va a suceder. Va a haber menos flores dentro. Igual el color, ¿no? Más sombra, menos color. Más sombra, más color. Igual, y así sucesivamente. Y las hormonas del estrés, básicamente, son el etileno y el abscísico. Y el etileno se forma en cualquier parte, ¿no? Hacen una herida casi por metileno. Al momento de podar, también sale agua de etileno. Y, lógicamente, falta agua, hay inundación, también por metileno. Si el suelo está compactado, porque aunque les parezca increíble, los suelos arenosos se compactan. Y son realmente increíbles la poca infiltración y el poco oxígeno. Y eso es negativo para el sistema radicular, porque la raíz no respira. Y si no respira, no toma nutrientes. Entonces, es así. Y, bueno, y el abscísico, que se produce básicamente en la raíz, que es la señal, digamos que cuando falta agua, y mea tamante, manda la señal arriba para cerrar los estómicos. Entonces, las auxinas, normalmente, que se producen en la parte aérea, bajan hacia la raíz para complementar el crecimiento radicular. Y las citofininas que se producen más en la raíz, suben hacia la parte aérea, lógicamente, para romper dominancia pical, para inducir floración y evitar que solamente sea vegetativa. Induce floración, cuajado, y activa efectos sumideros en frutos. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es lo siguiente. Como las auxinas se forman más en la parte aérea, la concentración de auxinas es más alta arriba y más baja en las raíces. Y a la inversa, ¿no? Y a la inversa. En el caso de las citoquininas, es más concentrado acá donde se producen las raíces, ¿no? Y es menos concentrado en la parte aérea. Entonces, uno lo que trata de hacer es aumentar la masa radicular para que este flujo de citoquininas sea mayor. De tal manera que compense la parte de las auxinas. Auxinas generalmente siempre hay. Hay en cantidades razonables. Entonces, cuando las auxinas superan a las citoquininas, la planta se vuelve vegetativa. Y esto lo provoca o alta temperatura, o alto nitrógeno, o exceso de humedad. Durante el fenómeno del niño, se dieron los tres. Los que, bueno, no sé si alguno que tenga ya estaba trabajando en la época del fenómeno del niño, en el 98. Prácticamente, pues, casi no hubo rendimiento en nada. Y ahí fue una de las primeras oportunidades en la cual pude probar, digamos, el efecto de los extractos de algas sobre al rendimiento. En varios cultivos, en cítricos, en mango, en papa y en tomate, en algodón. Y la verdad, que efectivamente, eso es lo que a mí me hace concluir con seguridad, ¿no? Que un extracto de alga puede compensar un desbalance hormonal. Entonces, si las auxinas son menores que las citoquininas, o sea, las citoquininas son menores que las auxinas, la planta es mucho más productiva. ¿Por qué? Porque va a controlar el crecimiento vegetativo, va a diferenciar flores, va a cuajar frutos y va a hacer que los frutos tengan efecto sumidero. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis sirve para varias cosas, ¿no? Se va a repartir entre el follaje, entre las flores, los frutos, y también entre la raíz. Entonces, quien tenga, el órgano que tenga más citoquininas acumulado, va a ser el prioritario. Entonces, las citoquininas que salen de acá se mueven justamente para distribuirse entre los frutos, sea este un arándano, sea este una uva, y eso es lo que permite, lógicamente, que el fruto tenga mayor calibre, mayor peso, mayor materia seca, mayor grito, en el caso de uno. ¿Y eso qué lo determina? Un clima normal, un nitrógeno balanceado con potasio, que es sumamente importante, que el potasio siempre tenga niveles mayores que el nitrógeno. Riego o yuyas adecuadas, ¿no? Entonces, porque a veces uno se emociona y se excede en riego. Al excederse en riego, lo que hace es evitar que la raíz respire, la renovación radicular, disminuye. Y eso hace que haya menor cantidad de citoquininas disponibles y la planta se vuelve más vegetativa, ¿no? Y menos productiva, por supuesto. Entonces, las citoquininas son sinónimo de inducción floral. Las auxilas, ¿no? Son sinónimo de crecimiento vegetativo. Entonces, cuando ocurre un estrés, ¿no? Cualquier tipo de estrés, que sea por sequía, que no va a haber en el caso nuestro, por calor o por frío, ¿no? Por herbicidas, o por variaciones de temperatura, ¿no? Lo que se van a formar es especies reactivas al oxígeno. Y eso provoca estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque va a formar etileno también, Esto genera senesencia. Entonces, todas estas especies reactivas al oxígeno, dañón superóxido, peroxidrógeno, radical hidroxido, etcétera, etcétera, todos se forman también en los seres humanos, ¿no? Y eso es lo que origina envejecimiento, debilitamiento, o causan enfermedades, etcétera. Y eso se da, ¿por qué? Porque estas especies reactivas al oxígeno, lo que hacen es romper proteínas, romper incluso las cadenas polipeptídicas, ¿no? Los fraccionan aminoácidos simples, degradan la clorofila, por eso se amarilla la planta, ¿no? Pero oxidan lípidos, ¿no? Y alteran la membrana celular, ¿no? Y la vuelven permeable y pierden agua. Se fragmente el ADN, o sea, se destruye el ADN, ¿no? Y al final genera senescencia y susceptibilidad enfermedad y atracción a plagas. ¿No? Y esto, el estrés, como les digo, genera etileno, el etileno genera incremento en la respiración, esto actúa enzimas de degradación y sustancias reactivas al oxígeno, esto debilita las estructuras internas de la planta, esto incrementa la temperatura de la planta también, atrayendo insectos, ¿no? De día, porque detectan el etileno porque es un quimiorreceptor, ustedes pelan un plátano maduro y uno verde, nos ponen una mesa y las moscas se van al maduro porque detectan etileno. Y de noche, ¿no? Se adelantaron los insectos, ¿no? Y ellos eran los drones naturales con, ¿viste, radios infrarrojos que podían ver las plantas que estaban en el 3 respirando y con alta temperatura de color rojo o anaranjado intenso y empezaba el ataque. Y también se incrementa la susceptibilidad de enfermedades, ¿por qué? Porque se reduce la barrera de defensa física de la planta, las paredes celulares o se debilitan, se hacen más delgadas, las membranas celulares, o sea, se vuelven muy permeables o se destruyen y esto finalmente hace que la planta esté tan débil y no tenga energía para producir mecanismos de defensa. No se producen ni fitoalexinas, no se producen resistencia sistémica adquirida, etc. Y todo eso hace que la planta finalmente se enferme y el etileno inclusive acelera la germinación de esporas y la formación de estructuras de propagación de un ocio de arterias. ¿Qué hace uno en este momento? Le mete un bombazo a una planta que esté estresada y si es un triasol, bueno, agarrarse porque generalmente eso también provoca ciertos problemas. Y, lógicamente, ¿cuál es la forma de frenar esto? Los extractos de algas actúan desde varios puntos. Primero, frenan el etileno y esto hace que se frene la respiración. tienen sustancias antioxidantes que pueden contrarrestar todas las sustancias reactivas al oxígeno y también tienen betaínas que pueden mejorar la estabilidad celular. Y lo otro que se recomienda es calcio. El calcio lo que ayuda es un digamos un elemento que contrarresta a las enzimas, en otras palabras las inactivas. Sean enzimas provocadas por el etileno, por el estrés, o sean enzimas provocadas por el hongo y el calcio es capaz de frenarlo. Es un antienzimático. Lo otro importante es que refuerza las estructuras internas, refuerza la pared celular y lo más importante refuerza también las membranas celulares porque es capaz de formar puentes entre fosfolíticos de tal manera que si el hongo quiere atacar, claro, puede destruir la pared celular. Pero también tiene que permeabilizar la membrana o romper la membrana. Pero para eso primero tendría que romper los puentes de calcio si ustedes tienen una buena notación de calcio. Y es una de las ventajas. Aparte que va a inactivar las enzimas que puedan permeabilizar o romper la membrana. Aparte el calcio tiene una característica. Es capaz de formar una proteína muy pequeña que se llama calmodulina que vamos a verla después en un momento. Esta calmodulina genera receptores y toquilinas. Y eso es sumamente importante cuando la fruta está recién cuajada. Y lo vamos a ver en un momento. Todo estrés trae como consecuencia como dije el ataque de plagas y el ataque de enfermedades. Definitivamente. Entonces lo que uno hace o sea cuando tiene estreses cada estrés va bajando este potencial máximo de rendimiento. Lo ideal sería no tener ningún estrés. Pero el estrés lo que hace baja un poco el rendimiento otro estrés baja 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 y al final nuestro rendimiento se ve reducido por la sumatoria de estrés que tenemos. durante toda la campaña. ¿Cuál es lo ideal? Tratar de que esta curva no sea tan inclinada y tener reducción de estrés. Y es una de las cosas que debemos buscar. Mucho digamos se hablan de reguladores de crecimiento que son las hormonas sintéticas. Yo no estoy en contra de los reguladores de crecimiento pero lo que sí les digo es que hay que tener mucho cuidado en el manejo de este tipo de productos. ¿Por qué? Yo he manejado varios de ellos incluso yo en el caso de cítricos que era un producto que o que te hace ralear o te hace crecer el fruto dependiendo de qué momento lo apliques. La misma dosis pero en momentos distintos tiene efectos diferentes. Si lo aplicas muy temprano con un frutito de cítricos así como casi de tamaño en un fosforito te ralea. Si lo aplicas ya casi con una valla de 25-30 milímetros o sea te lo retiene todo lo contrario a la misma dosis. Entonces siempre hay que tener cuidado. Entonces una de las cosas importantes es la dosis precisa cuando usa regulador de crecimiento. Otro importantísimo del momento como les decía lo otro que hay que tener en cuenta que no son sistémicos son efectos de contacto donde caen producen su efecto parece que muchas veces en uva iban con las citomininas para evitar corrimiento y pintaban las yemas o asperjaban directamente la yema por eso porque no tenían sistemicidad el cultivo no debe estar estresado si tiene estrés pueden tener un efecto perjudicial y lo otro tienen un pH adecuado la mayoría trabaja con pHs ácidos si no usan un pH adecuado también pueden no tener el efecto adecuado pero dentro de todo el momento es sumamente importante y le voy a compartir qué pasa si uno aplica un exceso de ausinas como le decía el Maxin cuando el fruto era pequeño esa dosis para el fruto era un exceso generábamos etileno y provocábamos caída de fruto pero cuando el fruto era mucho más grande esa misma dosis ya no era un exceso era un regulador de crecimiento y permitía un crecimiento rápido del fruto en el caso de mandarina pero cualquier exceso o de abscísico o de giberlina o de citoplinas de un regulador de crecimiento va a provocar etileno y acá les traigo para mostrarles este es un trabajo de tesis que se hizo donde hicieron aplicaciones de tidesgrón para mí el rendimiento en palco aplicaron 5 ppm 12.5 25 50 y 100 ppm y lo aplicaron el 23 de agosto con 50% de hierna en coliflor y el 12 de octubre casi 100% de frutos cuajados a 50 días después de la primera y fíjense comparado con el testigo el testigo tuvo 20.97 con 5 tuvo 10.75 con 12.5 16.51 6.97 50 y 100 ppm ¿cuál es la la explicación? acá hay que tener en cuenta de que en coliflor digamos no era el momento que efectivamente necesitaba era inicio de cuajado definitivamente con el fruto cuajado si está bien pero en yema de coliflor no era el momento en ese momento o sea las ausinas pueden tener un cierto efecto para crecimiento digamos de de la fluorescencia y hay muchos que seguramente aplican en esa etapa entonces acá pueden ver que ninguno de los tratamientos dio el resultado adecuado entonces uno siempre tiene que cuidarse esto es algo imparcial es una tesis o sea no es hecho ni a propósito ni nada sino simplemente lo probaron como le dijeron que tenía que hacerse entonces los extractos de algas tienen una cosa como le dije tienen hormonas libres en pequeñas cantidades en ppm biocinas gibretinas citopinina muy muy pequeñas lo otro que tienen los extractos de algas tienen hormonas conjugadas ¿qué son hormonas conjugadas? son hormonas que están unidas a aminoácidos o están unidas a carbohidratos ¿y por qué la planta los une? los une justamente para almacenarlo y evitar que se degrade o para transportarlo las hormonas dentro de la planta se transportan conjugadas no se pueden transportar de otra manera y luego también los extractos de algas tienen elicitores hormonales ¿eso qué quiere decir? tienen sustancias que prenden los genes los genes pueden estar en ojo y estas las prenden ojo y eso hace que se produzcan las hormonas de acuerdo a la necesidad de la planta y eso es poderoso ¿poderoso por qué? porque la planta es capaz o de liberar las hormonas conjugadas o de activar los genes que prendan ¿no? los genes que produzcan las hormonas que la planta necesita entonces la planta se encarga de regular sus hormonas si la planta no tiene esto y está sola va a depender solamente o de sus raíces o de su follaje para producir sus hormonas naturales pero si está en desbalance hormonal un extracto de algas lo que va a hacer a través de estos dos procesos básicamente va a regular justamente el balance hormonal porque la planta quiere producir siempre cuando no produce cuando no tiene los suficientes elementos sean nutricionales o hormonales para la producción ahí cuando la planta se estresa la planta lo único que le interesa es sobrevivir entonces produce etileno y el etileno va en contra del rendimiento y en contra de la calidad entonces para que sepan o sea por ejemplo acá hay varios extractos de algas y fíjense todo esto de acá que se analiza en dola haciéndolo acético con alanina está conjugada haciéndolo acético con aspartico ácido aspartico conjugado haciéndolo acético con ácido lutámico conjugado haciéndolo acético con leucina estos son los conjugados los que están unidos y están de reserva y tienen una cantidad de ausinas haciéndolo acético y haciéndolo lutírico e increíblemente a veces dicen las seclonias tienen una cantidad de ausinas y fíjense no necesariamente depende mucho de la época que la vayan a cosechar del método de procesamiento pero esta no tiene casi nada es algo aquí en butírico pero después esta tiene solamente dola acético y nada de conjugado por eso el efecto de enrealizamiento si ustedes miden de algunos productos solamente tienen 15 días como máximo y otra cosa importante en las en los extractos de algas las hormonas son móviles como les mencionaba acá se hizo en aradidopsis la sonhoja de aradidopsis donde se puso un gen revelador de citofilina que se coloreaba la citofilina que producía la planta o la que era aplicada foliarmente fíjense acá las nervaduras apenas están con algo de celeste que es la citofilina que viene del sistema reincular y acá tienen una aplicación de una citofilina sintética cayó y coloreó donde cayó si acá no cayó acá no colorea fíjense las nervaduras no tienen casi nada y este se aplicó con extracto de alga cae se mueve y comienzan a activarse las hormonas que se necesitan en este caso citofilina y se mueven por el floema ¿a dónde? a donde la planta lo necesita el movimiento floemático es un movimiento inteligente porque permite que la planta decida a dónde tienen que ir o las hormonas o los carbohidratos o los aminoácidos o los nutrientes en cambio el silema que es por transpiración el movimiento se da por la tasa de transpiración de cada tejido en una hoja en un brote en una flor o en un fruto los que transpiran menos que son brotes pequeños flores y frutos van a recibir menor cantidad de agua y nutrientes y también de citofilina es por eso que es importante tener un buen sistema regular acá tenemos nosotros el balance hormonal durante el desarrollo del fruto como pueden ver normalmente la planta tiene citofilina como decía normales te sobra las citofilinas se forman después y se van concentrando en el fruto después ¿por qué? porque todos los frutos al principio compiten por citofilinas pero recién comienzan a acumular en esta etapa y lógicamente lógicamente ¿qué es lo que hace uno? si uno quiere digamos que haya un cuajado más rápido puede hacer una aplicación de extracto de alga a esta altura y va a hacer que la cantidad de citofilina se incremente ¿no? y en esta etapa mayores citofilinas con ácido endolacítico van a provocar multiplicación celular otras palabras van a tener un fruto con mayor número de células y eso ¿qué les asegura? calibre que es justamente la parte importante y después esto les asegura efectos sumideros ¿no? ya luego cuando viene la física del etileno viene la maduración y la detención del crecimiento ¿no? pero acá mientras va acumulando mientras el fruto está le decimos verde está abajo el etileno o sea para que haya retención del fruto si el etileno por un estrés creciera acá se puede caer el fruto entonces el tamaño de un fruto ya sea de una uva o un arándano o todo va a depender del número de células y el número de células depende de la etapa de la primera etapa que era esta ¿no? la división celular esta es la la parte donde se determina el número de células acá en esta etapa se determina la expansión celular cada una de las células va a elongarse y luego va a comenzar a llenarse en materia seca acá en esta etapa de maduración en esta primera etapa sigue acumulando materia seca hasta que los niveles de aficio de etileno detienen el crecimiento pero lógicamente si ustedes tienen un buen nivel de citokinina acá va mientras va elongando va llenando el fruto entonces el número de células de esta etapa la primera etapa en este caso un palco bueno aguacate en Colombia en México y este en esta primera etapa en el caso de 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 palto es como 11 semanas 12 semanas dependiendo ocurre la multiplicación celular o sea la fase 1 y ahí es donde este periodo crítico para la determinación del número de células acá las citokininas son críticas y otro punto crítico el calcio el calcio se necesita acá porque si hay multiplicación celular se necesita mayor número de paredes celulares mayor número de calcios que puedan formar también parte de la membrana celular o sea para darle estabilidad entonces más moléculas más células van a necesitar más calcio quieres más células van a necesitar más citokinina entonces si tienes un fruto que tiene 700.000 va a tener un tamaño de fruto así si tiene más de 800.000 va a tener un fruto más grande puede tener un millón puede tener aún más grande entonces de eso depende y aquí está en el caso de palto en estas primeras 11 semanas más o menos entre 70 80% del calcio se acumula y en esta etapa disminuye la absorción hay algo de absorción pero es menor pero acá es la etapa donde tiene que haber mayor cantidad de calcio mayor multiplicación celular o sea esas primeras 11 semanas son sumamente importantes y acá lógicamente los extractos de algas son fundamentales para la multiplicación celular y lógicamente el calcio el calcio para que cada célula que se deforme tenga pared celular tenga lámina media que una a las paredes celular y tenga calcios que se unan a las membranas celulares inclusive van a ver que en los frutos también el calcio es fundamental este es un fruto pequeño van a ver que la distribución del calcio es uniforme por ejemplo acá en la primera sección quedó al pedúnculo en los primeros 20 milímetros tiene 181 microgramos por gramos de estos 3 acá en la segunda tiene 16 en la tercera 3 en la cuarta 3 y en la quinta 3 es por eso que muchas veces acá en el extremo el fruto se ablanda o se descolora o hasta se cubre y hay mayor sensibilidad ante artosis en el fruto cuando hay bajos niveles de calcio entonces la concentración de calcio es más baja en el extremo distal más alta cerca al pedúnculo porque por ahí entra el calcio y todas las células son hambrientas de calcio porque todas quieren tener buena pared celular buena laguna media y tener digamos calcio en sus membranas celular es por eso que lo van secuestrando y no va a ir al lugar necitoplasma o sea dentro de las células no hay calcio libre porque es un antiesimático se almacena como calcio libre en cloroplastos metacontas y retículos endoplasmáticos necitoplasma se encuentra en forma de calmodulina que le dije que es una proteína pequeña tiene 148 94 moléculas de calcio y que hace esta calmodulina es un mensajero secundario que le avisa cuando está atacando una enfermedad le avisa al núcleo para formar fitolexinas para formar proteínas relacionadas al patógeno pero también tiene activa receptores y toquilinas por eso es importante el calcio con la aplicación de extractos de alga y también activa fotosíntesis es uno de los factores importantes en la calmodulina y ¿cómo actúa la calmodulina para la defensa? bueno para que tengan una idea ¿no? esto es 148 aminoácidos y 4 átomos de calcio bueno esta es una célula esta es la membrana celular por ese caso ¿verdad? aquí está la calmodulina 148 no son 4 moléculas a ambos lados entonces el calcio en la membrana celular se une como puente entre los fosfolípidos así también por toda la superficie entonces cuando se presenta un hongo ¿qué va a suceder? ¿no? inmediatamente el hongo va a romper los puentes de calcio en lo primero el calcio que se encuentra fuera en los espacios intercelulares va a comenzar a bloquear ¿no? justamente las enzimas y evitar que degrade la membrana celular o la permeabilice entonces el hongo finalmente va a tratar de atacar pero esta calmodulina le cede calcios ¿no? y forma nuevamente los puentes y esta calmodulina va a los cloroplastos ¿no? va a la mitocondria a reponer justamente sus calcios y nuevamente se mantiene este nivel entonces el hongo al no poder penetrar muere porque no tiene cómo alimentarse entonces esta calmodulina así así y cuando va a atacar el hongo vienen otros otra vez los vuela repone hasta que se le acaba el stock o el inventario que tiene de calcio dentro y ahí el hongo va a poder penetrar no es que la planta se va a volver inmune a las enfermedades lo que va a ver es un avance lento en las enfermedades ahora esta calmodulina como le digo lo que hace avisa al núcleo para activar receptores de citofinina y avisa al núcleo ¿para qué? para formar más clorofila y eso hace que la planta se ponga más verde también si ustedes han visto aplicaciones de calcio apliquen un poco de dosis más alta van a ver que la planta se pone verde y oscura es por eso y esto está demostrado esto es un trabajo de tesis que lo que hace el calcio es a esta enzima toxina o toxina esta enzima pectin metilesterasa la de metila que no hace el calcio libre la endopoligalacturnaza que le hace cataliza el hidrólisis de estas homoalacturnazas la exopoligalacturnaza también esciende en grupos glicosilón monoméricos o diméricos del polisacario o péptico la pectin liasa la pectato liasa también la diarada entonces eso mantiene íntegra la pared celular y esto evita muchas enfermedades o las reduce y esto se puede ver claramente ahora tienen el contenido de calcio en la parte de abajo va de 200 a 500 en miligramos por kilo de peso fresco y estos son los niveles de infección de antracnosis va de un nivel 4 cuando tiene como 250 y cuando pasa 500 cae prácticamente a 1.5 de cuanto más niveles de calcio tengamos menos sensibilidad y este es un efecto directo incluso también para la maduración más niveles acá en la parte de abajo tienen los niveles de calcio en frutos y estos son los números para madurar a 250 días madura como 15 casi 6 días cuando va subiendo hasta llegar a 500 el fruto madura a los 23 días ¿por qué? porque está frenando el etileno todas las enzimas que activa el etileno es el efecto definitivamente y hay una cuestión importante disculpen que me estoy enfocando más en palto pero o sea después cuando se dan las preguntas puede ser en uva también porque tengo presentaciones de uva pero lo que pasa es que este tuve que acomodar esta presentación hace un momento porque como le dije tuve un pequeño problema personal y tuve que acomodarlo pero este cualquier pregunta que sea de uva de arándanos por favor con toda confianza porque también los he trabajado bastante los frutos de palto y también en el caso de uva que tiene semillas también en el caso de arándanos que tienen semillas todos los que tienen semillas es una ventaja por eso es que todos los frutos que tienen semillas tienen mejor calibre y no es que los que no tengan semillas no producen o sea lo producen en los vestigios pero son en menor cantidad y que producen todas las semillas producen primero opcinas para mayor multiplicación celular y luego hiberinitas entonces es una cuestión importante ¿por qué? porque esto le permite al fruto crecer entonces ¿qué le falta para activar efectos sumieros a este fruto? que no lo produce citoquinina y ahí está el detalle ¿no? entonces la planta recibe de parte por el silema y por el floema también agua nutrientes carbohidratos y citoquinina ¿no? entonces esto lo llenando ya cuando viene cuando el fruto está creciendo ya el silema casi deja de funcionar menos mal el floema lo abastece y el floema y el silema están conectados por si acaso están conectados porque el floema cuando necesita agua lo toma el silema y eso genera presión ¿y cuándo? aumenta la presión cuando tiene potasio en el floema eso hace que jale agua del silema y aumente la presión por eso es que aumenta la traslocación cuando hay potasio y comienza a llenar el fruto ¿no es cierto? y para que llene preferentemente el fruto tiene que acumular citoquinina para tener el efecto sumidero ¿y qué hace la ausina? lea el efecto sumidero a las hojas y por eso que compiten ¿no? citoquininas en fruto ausinas en la parte vegetativa y el fruto como saben ustedes una vez que termina de crecer el fruto es capaz de exportar ausinas y gibrelinas con el consiguiente problema ¿no? cuando uno cosecha tarde ¿no? y el fruto ya está maduro y tiene muchos frutos ¿no? aparte que se agotan las reservas se exportan muchas ausinas y gibrelinas ¿y eso qué va a hacer? va a provocar un año off definitivamente entonces cosechar tarde ¿no? es un pecado ¿no? o es un problema entonces ¿qué pasa si uno tiene un buen rendimiento? muy probable las reservas sean escasas ¿no? hasta bolitas de esta es una microfotografía electrónica casi no tiene digamos almidón ¿no? apenitas estos puntitos son algo algo que le queda ¿no? entonces acá pueden ver la estructura todas estas son las paredes celulares estos puntitos son los plasmovesmos o que conectan célula y célula ¿y qué pasa cuando en la médula de palto cuando ha habido bajo rendimiento las reservas se quedan no hay necesidad suficiente con el follaje para hacer de ser los pocos frutos ¿no? entonces ahí es donde uno tiene después un año ohm ¿no? pero eso va a depender lógicamente también del balance hormonal entonces los extractos de algas son importantes ¿no? cuando hay tedeantesis se puede hacer aplicaciones ¿no? empujado acá para digamos favorecer digamos la la polinización la citoquinina tiene la característica de mantener el estigma receptivo por más tiempo ¿no? aparte contiene algo de aminoácidos que ayudan en la generación también del polen y encuajado o sea una vez que se une el óvulo con con el tubo polínico ¿no? y se forma el ovario inmediatamente tiene que recibir la citoquinina para activar el efecto sumidero y que ya empiece la multiplicación celular una vez que está cuajado en esta primera etapa como dije como unas 11 12 semanas acá viene el periodo de multiplicación celular para eternar el número de células acá también es sumamente importante en esta etapa son las críticas ¿no? para poder tener calibre luego se puede aplicar otras para efectos sumideros ¿no? para ir llenando pero en esta son las etapas ¿y cuándo se aplica acá? si han tenido algún tipo de estrés ¿no? de cualquier tipo es importante aplicar acá para evitar digamos que el etileno maure estas flores pequeñas que las maure las deje débiles o sea con pocas flores entonces acá estamos frenando el estrés y lógicamente bueno ustedes conocen una yema vegetativa de una yema floral ¿no? lo que se busca es transformar esta vegetativa en floral y para eso se necesita un balance ausina-citoquina la citoquina tiene que dominar acá para convertirse en floral ¿no? y uno las reconoce fácilmente ¿no? al el aeroscopio una vegetativa y una floral tiene sus bracitos ya que está formando inflorescencia ¿no? los extractos de algas tienen una serie de beneficios mejoran enraicimiento inducen floración uniformizan floración favorecen cuajada de frutos ¿no? activan multiplicación celular como el mensal activan efectos sumideros prolongan vida post cosecha o sea si es que lo aplican al final ¿no? junto con el calcio y mejoran la sanidad de la planta todos estos efectos se pueden ver claramente a ver un segundo parece que se me ha un segundito a ver a ver a ver después les muestro en realidad este acá hay un ensayo que hicieron en el sitio acá acá los ábalos fue el responsable del valle chincha el citoquel ¿qué tiene? tiene extractos de algas concentrados tiene algo de nitrógeno por potasio y tiene una carga de aminoácidos como le digo es importantísimo y este tiene una actividad promotora de citokinina equivalente a 1000 ppm siempre se pone equivalente porque se puede medir una citokinina natural pero es bastante costosa entonces se hace de equivalencia biológica se compara con la dosis de citokinina sintética el efecto que tiene el producto y la dosis que se equipara digamos a 1000 ppm es la concentración que tiene dentro del extracto de algas es una prueba indirecta que es la prueba que hacen prácticamente todas las empresas entonces acá se hizo en la local de Hoja Redonda en Chincha Paltojas en 8 años entre floración y floración estaba y lo que se trataba de evaluar era rendimiento ¿qué efecto tenía sobre el rendimiento? se hizo acá en San Fortunato se utilizó un atomizador y se hizo dos aplicaciones lo que se midió fue cuánto rindió acá tienen el testigo del fondo el citokel se hizo a la dosis 6 litros por hectárea uno en coliflor y otro a 15 a 20 días después de la aplicación y este se hizo a 4 litros en coliflor y a 15 días después de la aplicación y acá se aplicó un hidrolisado de pescado más un extracto de alga y se utilizó la dosis de 30 litros por hectárea uno en coliflor 15 días después 15 a 20 días después de la primera y 15 días después de la segunda o sea 10, 10, 10 acá 2, 2 y acá 4, 2 este es el equipo que se usó la pulverización y acá están los resultados acá está el área de cada uno las jabas que se cosecharon los kilos y lo que nos interesa al final es saber el rendimiento total por hectárea que en ambos casos con citokel se tuvieron más de 25 toneladas con el testigo del fondo 17, 7 y con esta con este producto con hidrolis pescado más extracto de alga 10.5 toneladas entonces acá pueden ver el cuadro comparativo en realidad este uno preguntará ¿no? porque un producto cuando se aplica y sale menos que el testigo tiene que tener una explicación ¿no? en un regulador de crecimiento es porque es un momento inadecuado o una dosis inadecuada ¿no? y en el caso de un producto como este es que es natural ¿no? hay que ver la calidad del producto ¿no? si es un hidrolis de pescado probablemente tenga una conductividad eléctrica muy alta ¿no? se han usado 10 de 10 a 30 litros entonces la conductividad eléctrica en el caso del falto pues es realmente sensible y eso más bien afecta al cultivo más que lo favorece entonces claro le han tratado de aplicar nuestra tabalga para ver si podían corregir ese problema pero se ve que no ¿no? entonces acá hay una diferencia muy clara ¿no? en esto inclusive estos son kilos por planta por si acaso y acá en el rendimiento total también se puede ver una diferencia muy marcada 25.7 toneladas 25 toneladas 17.7 el testigo y con este producto que es hidroli de pescado más extracto de alga 10.5 o sea prácticamente como 70% menos que el testigo ¿no? ya casi en ambos hubo un comportamiento similar se hizo un análisis estadístico realmente y hubo diferencias significativas ¿no? tanto para 6 litros como para 4 litros de citoquel ¿no? y lógicamente yo he demostrado que efectivamente ¿no? citoquel incrementa los rendimientos y con un costo-beneficio bastante alto ¿no? porque básicamente con 65 dólares se incrementó entre 6.6 a casi 7 toneladas ¿no? de rendimiento entonces es sumamente importante ¿no? o sea el efecto que se tiene y acá hay una aranda ¿no? es el algafor raíz ¿no? el algafor raíz definitivamente es otro producto dentro de la línea justamente como su nombre lo indica se hizo esta aplicación en vivero para ver el efecto de zona de enraizamiento enraizamiento ah no este es para esto se hizo para la disculpe este es para para control de la ciodiplodia ¿no? el otro después lo vemos este se hizo para control de la ciodiplodia ¿no? entonces lo que se hizo es aplicar es un extracto de algas marinas en polvo para ver cómo se comportaba con la ciodiplodia y se hizo un trabajo ¿no? en el departamento de Ica ¿no? en el funel de la Raval ¿no? con agua de pozo ¿no? y este fue hecho por el doctor Luis Álvarez que muchos de ustedes lo conocen ¿no? usó plantones de jazgen con patrón sultano de un año de edad y lo que hizo fue inocular ¿no? usó 70 plantas y detectivos 30 para aplicaciones preventivas y 30 para aplicaciones curativas hizo aspersiones foliares e hizo inoculaciones ¿no? y los probó de manera preventiva y de manera curativa entonces la estrategia preventiva ¿no? en este caso fue a 3 dosis ¿no? con Pertimar a .2, .3 y .4 hizo 3 aplicaciones ¿no? consecutivas con intervalos de 7 días ¿no? a los 5 días después de la última aplicación se inoculó ¿no? o sea primero se aplicó el producto y luego se inoculó y estrategias curativas también ¿no? 3 aplicaciones 3 dosis .2, .3 y .4 ¿no? también 3 dosis se inocularon las plantas primero en el patrón y también en la variedad ¿no? ya tenían un aislamiento en la cidiclódida 5 días después de la inoculación se aplicó el producto 3 aplicaciones consecutivas ¿no? de Fertimar a intervalos de 7 días entonces tenemos y luego se evaluó tanto el patrón ¿no? como la variedad ambos entonces se evaluaron ¿no? la variedad ¿no? el testigo absoluto en el área de lesión en centímetros tuvo más o menos como 15 centímetros 13 centímetros en el caso de todos los demás dosis de Fertimar a .2 a .3 .4 ¿no? el de .2 tuvo un poquito más cerca de 2 los demás tuvieron menos solamente tuvieron uno o uno puntitivo ¿no? es en el caso de la variedad en la estrategia preventiva o sea como preventivo trabaja muy bien cualquiera en las dosis ¿no? y en el patrón también como estrategia preventiva no se ve mucha diferencia o sea en el patrón no ha funcionado como como si trabajó en la variedad y como estrategia curativa nuevamente ¿no? el testigo tuvo prácticamente casi 14 y en los otros tuvieron una reducción ¿no? menos de 8 este tuvo ya prácticamente 6 ¿no? la dosis más alta es Fertimar definitivamente entonces acá se ve como estrategia curativa que el producto trabaja pero no también como una estrategia preventiva y en el patrón tampoco se ve una respuesta ¿no? definitivamente ¿no? en ninguna de las dosis y acá pueden ver el testigo absoluto o sea como hay digamos un avance en la lesión muy agresivo en el caso del tratamiento preventivo ¿no? se ve algo ¿no? del ataque pero que se ha frenado y eso es ¿por qué? porque como les digo la planta es capaz de formar defensas naturales por elicitores que tiene justamente la los extractos de algas son capaces de activar resistencia sistémica adquirida ¿no? y son capaces de activar ¿no? la resistencia sistémica inducida o sea tiene el camino del salicílico ¿no? tiene el camino del jasmonato del etileno para frenarlo y este es el tratamiento curativo si se dan cuenta desarrolló ¿no? pero no avanzó mucho más comparado al testigo entonces acá lo que se concluye es que los resultados tendrían indican que hay una mejor respuesta de manera preventiva para el control del azodiclodido ¿no? porque se tiene menos área de lesión y el producto fertilizante no es un producto fungicida ¿no? como pueden ser otros productos sin embargo o sea limitan la infección o sea reducen el avance comparado al testigo como lo pueden ver ¿no? y realmente no se registraron diferentes estadísticas significativas entre los diversos tratamientos de optimal ¿no? y la mejor eficacia de dosis en el control de lesiones se obtuvo con punto 3 y punto 4 ¿no? entonces Juan Carlos no sé si tengas el trabajo que se hizo con con este ¿ario? sí no sé si tengas el trabajo que se hizo para el en arándanos para raíces sí 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 lo puedo presentar ¿tienes algo más para ver después de esto? sí yo voy a buscar para se lo voy a mostrar mientras más presentándonos por favor ya perfecto está bien les comparto les comparto entonces dame la pantalla sí ya perfecto déjame que busco en los ensayos o en el correo que te envíe ayer ayer te lo envié ahí no los ensayos está bien a ver un momentito por favor que no lo tenía a la mano porque la verdad no consideraba el el presentarlo información técnica estudios PowerPoint con raíz desarrollo ah pero tienes tu arándano tú Mario Mario estás ahí ¿cierto? sí estoy acá ya perfecto vas a continuar todavía con la parte de extractos de algas ¿cierto? sí sí más bien déjame un segundo un segundo justo estoy buscando lo que se omitió lo que se omitió lo que se omitió ¿de cuál de ellos? perdón para no repetirlo voy a todos los componentes que tienen los extractos de algas perfecto la parte que habíamos conversado ya genial no hay ningún problema yo por mientras entonces le muestro acá la parte de el ensayo que me acabas de solicitar que lo tenías lo teníamos por acá por acá por acá por acá ya la raíz ya está abrir y compartimos pantalla compartimos pantalla y no lo veo es que no lo veo acá para compartir pantalla vamos a buscar acá ok ahí me parece que está Sabina te voy a abrir micrófono para que me puedas ayudar a ver si es que se está viendo el ensayo ahí Sabina a ver ahí se ve el ensayo no se ve unos videos ah ya entonces no se está viendo dejo de compartir y compartir pantalla acá está ya se demoró en cargar mil disculpas a ver ahora sí se ve ¿cierto? sí ahora sí perfecto sí este es un ensayo que se se hizo en la localidad de Ica probamos un producto enraizante algafol raíz que es una mezcla de ácidos fúlicos ácidos húmicos zinc y nuestro extracto de algas la idea es mostrar el efecto potenciador que tienen los extractos de algas se hizo en arándano en la variedad biloxi se trabajó aproximadamente una hectárea y se hizo una aplicación de 10 litros fraccionado en dos aplicaciones de 5 litros cada una se hicieron las aplicaciones esto fue en marzo del año pasado y acá podemos ver se hizo en riego por goteo y lo que se buscaba como se repite es incrementar el desarrollo radicular del cultivo del arándano entonces tenemos acá algunas imágenes del desarrollo de los tratamientos el testigo comercial que era un producto que ya utilizaba el predio donde se realizó el ensayo y se compararon las dos las diferentes dosis y los diferentes momentos después de la primera aplicación y después de la segunda aplicación lo que se pudo obtener y se ven en los gráficos de de peso es que el tratamiento se tomaron diferentes muestras hizo cuatro repeticiones y acá se compara el desarrollo del crecimiento de los brotes se observó el desarrollo vegetativo y el desarrollo también radicular porque se entiende que todo lo que sucede en la parte aérea del cultivo es un reflejo de lo que se de lo que se se da en el área radicular entonces observamos que en la parte aérea hubo un mayor crecimiento de los brotes en la línea azul es el comparativo pero lo que deberíamos de fijarnos es la diferencia entre el ensayo es decir con el producto y el testigo comercial que es el enraizante que se usaba regularmente y se observa que en todas las repeticiones se encuentra un resultado favorable también se tomó el peso se tomó el peso tanto de raíces más tallos y de en ambos casos ¿no? y lo que se observa voy a buscar el gráfico es esto de acá se tomó el peso de raíz más tallo más sustrato y también el peso de solamente las raíces y en ambos casos se obtuvo una diferencia a favor de lo que fue el tratamiento del algafol del algafol raíz con esto lo que buscábamos era el testigo comercial no era un producto que tuviera algas marinas el testigo comercial sí era un enraizante pero no eran los principios y lo que buscábamos era demostrar cómo se potencializa esta mezcla de algas marinas con sustancias como los fúlbicos los úmicos y elementos nutritivos como el zinc entonces esto apelando a la parte que hablaba Mario y aprovecho para hacer un hincapié ahí del tema de inducción hormonal cuando hablamos de inducción hormonal hablamos de no aporte hormonal per se porque los productos de algas marinas no deberían de tener concentraciones muy altas de de hormonas como lo mencionaba Mario en realidad el aporte de hormonas es muy bajo es a nivel de ppm y hablamos de 10-15 unidades es decir 10-15 ppm de hormonas porque no es muy difícil tener concentraciones mayores de manera natural y esto esto va variando durante el año definitivamente la materia prima va variando su composición recordemos que el alga marina es un ser vivo y lo que lo que va a hacer es cambiar su composición durante las distintas épocas hay desarrollo hay épocas de desarrollo de crecimiento del alga y hay épocas de acumulación de compuestos entonces dependiendo del momento de recolección es que uno puede obtener más o menos compuestos esto en el caso de PSB doble concretamente lo hemos llamado marine tech marine tech es un principio que implica todo este monitoreo del comportamiento del alga marina en su medio de desarrollo entonces al poder obtener estas algas de mejor composición y tratadas con los procesos que manejamos en la empresa nos permite tener productos naturales y con la mayor cantidad de biocompuestos que entiendo lo que viene ahora Mario tendrás la presentación de los biocompuestos si claro ya la tengo ya perfecto entonces cerrado este tema del ensayo te doy pase dejo de compartir y te doy pase para que puedas compartir tu pantalla correcto gracias perfecto ahí está sí ya ahora sí listo perfecto ahí está justo justo esa parte era la que la que tocaba entonces la sustancia de la de la presentación todos los compuestos y cómo funcionan espectacular sí ustedes saben que las algas todas las algas crecen en una situación sumamente estresante ¿a qué nos referimos? crecen en un medio salino donde ninguna planta terrestre podría desarrollarse ninguna entonces las algas se han tenido que adaptar a esas condiciones primero o sea es extremamente salino la cantidad de nutrientes que hay en el agua son bajísimas es de lo segundo tercero la luz no siempre es la adecuada porque crecen muchas veces claro una parte flota otra parte está abajo de la superficie del mar y lo otro las mareas constantes es como si tuviéramos viento constante entonces tienen que estar fortalecidas para soportar si no se quebrarían o se arrancarían todo ese tipo de estreses que son permanentes dura toda la vida en una alga entonces cuando uno utiliza las algas hace un extracto porque hay una cuestión uno depende del método de extracción como se vaya a a obtener los compuestos si es un método de extracción agresivo definitivamente con hidrólisis atacadas con ácido atacadas con sustancias de alcalina atacadas con digamos a veces algunos hasta las licúan entonces destrozan digamos y las someten a altísimas temperaturas para poder extraer y luego los filtran lógico hay algo si de compuestos en esos en esos extractos finalmente pero se desnaturaliza la mayor parte entonces lo importante es tratar de tener una metodología natural lo más natural posible que permita sacar el contenido de las células sin maltratar los compuestos orgánicos que lo contienen que son las sustancias valiosas entonces es una de las ventajas que tienen acá lo de PCW ellos tienen una metodología que hace un extracto por una presión osmótica no no es un método agresivo no usan altas temperaturas y eso les permite mantener que mantener todos estos compuestos que ahora les voy a mencionar un extracto de algas tiene más que citoquininas tiene actividad citoquinínica como les dije tiene o sea cualquier de estas hormonas tiene cantidades muy pequeñas de las hormonas es más las naturales se necesitan en cantidades muy muy bajas a comparación de las sintéticas las concentraciones son muy bajas lo otro es que tienen hormonas incubadas y tercero tienen elicitores hormonales que todo eso digamos permite que la planta pueda regular las hormonas que necesita y es así como las algas pueden regular sus hormonas si están cerca de la superficie si están un poco más abajo o están a nivel del fondo del mar porque es así se adaptan a todas las condiciones y tienen sustancias de actividad citoquinínica que incrementan división celular importantísimo para la formación de la fruta en la primera etapa retardan senescencia porque frenan etileno evitan el estrés inducen floración ¿por qué? porque las citoquininas lo que hacen es convertir la yema vegetativa en yema floral e incrementan cuajado porque el óvulo como le dije que recién se fecunda lo que necesita es activar la multiplicación celular y eso ¿quién lo hace? la primera hormona que se acumula en un óvulo fecundado es la citoquinina y eso activa el efecto sumidero para traer carbohidratos para traer aminoácidos para traer toda una serie de sustancias para empezar la mitosis o sea la multiplicación celular es por eso que es sumamente importante como le decía y si ustedes lo usan junto con un calcio definitivamente van a tener ustedes un mejor efecto con el calcio también es necesario apenas cuaja la fruta porque para la multiplicación celular se necesita mayor contenido de calcio que pueda permitir formar paredes celulares y láminas medias y reforzar las membranas celulares luego también tienen ausinas o sea para ayudar también las ausinas ayudan al crecimiento del fruto como complemento tienen giberellinas para darle elasticidad y plasticidad a las células y a las raíces también tienen betaínas y prolinas estos son osmoreguladores eso se llama lo que hacen es proteger las células de que se deshidraten tanto las betaínas y la prolina lo que hacen es hacer que la la célula mantenga el nivel hídrico así tenga estrés así haya alta temperatura una de las formas de evitar digamos el estrés por alta temperatura es aplicando betaínas y prolinas pero los extractos de algas no tienen y eso es lo que facilita digamos y evita que haya algún tipo de daño tienen ácido alquímico manitol que es un agente gelatizante inclusive cuando ustedes aplican estos productos estos son transportadores de nutrientes movilizan nutrientes y es una de las grandes ventajas también tienen poliaminas que le dan estabilidad celular a la membrana celular evita que la membrana celular se rompa porque las poliaminas se unen a las membranas celulares y eso prolonga la vida por ejemplo de la fruta los que tienen arándanos o sea les va a ayudar a prolongar la vida por cosecha lo de uva definitivamente es otro factor y tienen jazmonatos y salicilatos como les decía estos son activadores de proteínas relacionadas al patógeno entonces esto va a permitir que la planta se defienda de enfermedades ustedes han visto el trabajo que se hizo contra la acido y plodios y también tiene efectos sobre otras enfermedades las reducen la laminarina estimula resistencia al sistema de gato y vidas también poliizacarios algunos de ellos son elicitores hormonales son los que preven los genes que activan proteínas tienen aminoácidos también que son formadores de proteínas no es una gran cantidad pero tienen los aminoácidos ayudan a formar proteínas tienen una cantidad de nutrientes en pequeñas cantidades que todos complementan el crecimiento del cultivo porque están en fracciones orgánicas y todo esto en su conjunto tiene un efecto sinérgico son como 60 compuestos que tienen un extracto de alga que tienen que efectos tienen efectos nutricionales por los macroelementos y microelementos que contienen por los quelatantes naturales que permiten que se movilizan los nutrientes a las zonas donde la planta los necesita ya sea que apliquen ustedes al suelo ya sea que lo apliquen foliarmente lo que hacen es atrapar nutrientes y moverlos ¿por dónde? por el flueno tienen como le dije efecto bioestimulante y antioxidante también porque tienen aminoácidos como la prolina las betainas ¿no? y los bracinos de esteroides forman sustancias antioxidantes las poliaminas también esto evita las sustancias reactivas al oxígeno tiene efectos biosanitarios como hemos visto la narina japonato salicilato y los efectos hormonales ¿no? estas hormonas giberlinas citopilinas auxinas conjugadas y en cantidades pequeñas libres y activadores hormonales estos activadores hormonales son los que ayudan a que la planta sintetice lo que necesita porque lo que hace es comprender biología y esa es una de las grandes ventajas finalmente cuando uno hace una aplicación foliar lo que hace mejora la nutrición tiene efecto bioestimulante activa resistencia sistémica adquirida ¿no? y también hay algunos los microorganismos no solamente crecen en el suelo también crecen en la superficie de la hoja también les ayuda a mejorar la población esto genera mayor resistencia a cualquier estrés biológico ¿no? los antioxidantes y todo lo que hemos visto y mayor resistencia a la estrés ambiental ahora que tenemos tanto cambio climático entonces el ataque a una enfermedad se puede reducir ¿no? justamente por esto por el SARS y el efecto bioestimulante mejora la resistencia a la estrés ambiental esto incrementa la producción de peroxidasas ¿no? incrementa la producción de fitoalexinas incrementa la producción de citomininas y todo esto tiene un efecto sobre la reducción de enfermedades y el estrés ambiental porque produce antioxidantes y proteínas antiestrés esto a su vez por esto hay menos infección en el follaje causado por insectos crongos y bacterias esto mantiene la integridad de las membranas junto con la betaina y la prolina y las poliaminas y lógicamente hay menos daños por los estrés ambientales por los cambios climáticos esto permite un follaje más verde aparte que las citokininas lo que hacen es incrementar la cantidad de clorofila por eso cuando se aplica se pone más verde esto también diferencia yema vegetativas en florales y hace efecto sumidero y por tanto mejora la floración y desarrollo de frutos finalmente hay una posibilidad de reducir uso de pesticidas o clavicidas y todo esto aumenta calidad y rendimiento esos son todos los efectos que se van dando en cascada por las aplicaciones de extractos de algas y es una de las grandes ventajas que tiene a futuro los reguladores de crecimiento van a ir saliendo y hay algunos países que están empezando a observarlos aparte los que han usado paclobutasol después tres o cuatro campañas comienzan a tener problemas en brotamiento porque son antihiberélicos problemas en formación de la fruta le sale más redonda justamente por eso este tipo de productos con extractos de alga no tiene ninguna contraindicación son productos tan naturales formados por un alga para defenderse el estrés y hacerse eficiente en una condición tan estresante que nosotros lo que hacemos es brindarle a la planta todas esas sustancias que la alga utiliza para salir adelante en un medio tan nocivo y tan estresante y eso es lo que permite digamos activar toda una serie de mecanismos dentro de la planta para mejorar rendimiento y mejorar calidad bueno ya han podido ver ustedes algunos de los ensayos yo tengo la seguridad de que cuando usen los productos van a ver claramente los resultados sea para producción sea para enraizamiento o sea para producción de enfermedades es cuestión de que lo evalúen simplemente y que se den cuenta de que estas son herramientas muy poderosas que es el futuro digamos en cuanto a a la nutrición en cuanto al balance hormonal como como complemento de nutrición y al balance hormonal y finalmente van a ir reemplazando como le digo en el mediano plazo a los reguladores de crecimiento y estos además se pueden aplicar prácticamente mucho antes si tienen la planta si no lo usa lo reserva y luego lo activa cuando lo necesita y es uno de los factores muy muy importantes en este tipo de productos o sea no tienen contraindicaciones no tienen problemas de toxicidad y les cuento ¿no? visitando un fondo ahí en en el sur médica justo estaba hablando yo del del efecto de cuando uno o aplica en mal momento o aplica una dosis un poco alta de de un regulador de crecimiento o una hormona sintética y habían aplicado una citoquinina para amarrar ¿no? pero habían aplicado un poquito más en la dosis ¿y qué pasó? en vez de amarrar se cayó absolutamente toda la fruta y justo cuando les hablaba se acordaron de eso claro no voy a decir dónde pero fue una citoquinina sintética la que usaron entonces eso es clarísimo ¿no? uno tiene que manejarlo con mucho cuidado en este tipo de productos ¿no? y los los beneficios que tienen son múltiples son muchos los beneficios que tienen y manejado con una buena nutrición y ahí ya ya en en su cartera tienen como han visto este extracto de alas con aminoácidos que lo hacen aún más poderoso en el caso de estrés así eso sería al final todo les agradezco muchas gracias por la atención perfecto Muchísimas gracias Mario por la explicación creo que ha sido bastante completa se han tocado varios de los puntos que habíamos comentado un poco el objetivo era que la gente se llevara justamente cómo manejar el tema de los extractos de algas vinculados con la fenología de la planta ¿no? o sea manejo de la fisiología fenología con la nutrición vegetal y cómo las algas suman en estos puntos los invitamos si es que tienen algunas consultas a ponerlas por el chat yo he recibido algunas por interno que las voy a ir soltando en este momento Mario para que nos puedas ayudar de hecho acá hay una y voy a aprovechar en hacer una acotación porque hay una que habla de la consulta sobre si diferentes calidades de extractos de algas pueden influir en el efecto elisitor y acá regreso un rato a la presentación que hiciste del ensayo que trabajamos para presentar en el mundial de palto que se llevó acá en Perú donde se demostró el efecto elisitor de nuestro producto el Fertimar que es el polvo de algas es 100% alga marina y mostraste que en el patrón no había dado efecto y eso en realidad es un tema que no es del producto eso lo que marca es que ese patrón que es zutano el patrón es tolerante a la ciodiplodia por eso es que cuando muestras los gráficos del zutano no se ve diferencia entre el tratamiento testigo y el patrón pero sí mi punto de vista de esta pregunta es que hay diferentes calidades de extractos definitivamente tú lo dijiste la materia prima puede variar ahí está el gráfico que estás mostrando es del patrón eso es la influencia de las aplicaciones foliares en las lesiones en patrón y efectivamente no se ve una diferencia porque de por sí el patrón es tolerante al hongo entonces un poco más de lo que puede haber entre las diferencias de los tipos de extractos las composiciones de estos y el efecto que pueda tener desde el punto de vista el licitor no definitivamente todos los extractos de algas tienen activados o sea tengan en cuenta que ellos crecen de manera silvestre o sea no tienen digamos nadie ni nada que les aporte entonces todos los extractos de algas tienen que tener uno o sea forma de atrapar nutrientes que son los carbohidratos tienen que tener formas de protegerse de la sanidad los productos o sea prolina betaina que son homoprotectores tienen que tener formas de defenderse de enfermedades si no imagínense prácticamente se depredarían ahí en el mar entonces tienen activadores de defensas sí las tienen que tener porque ellos no reciben nada de nada no es no es algo que se siembre es algo que está de manera natural y es una una de las ventajas es como no sé si ustedes han visto las malezas las malezas son increíbles tienen unos mecanismos de defensa probablemente puedan tener también toda una serie de sustancias porque ustedes ven una maleza digamos lo pueden ver hasta en la pista en una grieta en la pista van a ver que está una maleza no grande chiquitita que ya floreó y ya produjo una semilla aunque sea ¿por qué? porque se acelera todo el proceso por el etileno pero no tiene digamos sustancias que le permitan crecer como si lo hace el alga el alga a pesar de todo el estrés salino sigue creciendo y se ha adaptado a esa condición y eso permite que o sea cuando tú apliques todas las sustancias orgánicas todos esos 60 compuestos en una planta la planta responda favorablemente aún al estrés aún a las enfermedades y te mejoren digamos lógicamente los mecanismos para florear los mecanismos para llenar frutos para crecimiento porque esa es una de las ventajas o sea todo está activado o sea todas las sustancias que tiene están activadas para mejorar la perfumanza en la planta de acuerdo de acuerdo perfecto totalmente de acuerdo contigo como indicas las algas son seres que crecen bajo situaciones de mucho estrés empezando por la gran presión osmótica que tienen en el exterior esa cantidad de sales más debería de extraer agua que de ingresar agua sin embargo el alga puede a través de los osmoreguladores que desarrolla crecer bajo esas situaciones tiene situaciones de baja luminosidad y el alga es una planta o sea finalmente se alimenta de fotosíntesis entonces tiene que ser mucho más eficiente desde el punto de vista fotosintético crece el mar está lleno de bacterias y de patógenos que al final el alga tiene que generar sistemas de defensa entonces estoy totalmente de acuerdo contigo lo único que sí es creo yo remarcable es que no todos los productos finalmente funcionan igual ¿por qué? porque una cosa es la materia prima otra cosa es cuando se colecta esa materia prima y finalmente es cómo se procesa esa materia prima si uno no la recolecta en el momento óptimo tú mostraste unos cuadros con las diferentes composiciones de algunos elementos o no la procesa de la mejor manera y la somete a estas extracciones que hablabas alcalinas o ácidas en extremos sin tener cuidados de los controles o sea hay muchos compuestos que son termosensibles fotosensibles que se descomponen ante variciones de pH y es un tema para tener en cuenta yo creo que sí hay calidades y calidades como en todo entonces la idea de justamente esta presentación que nos haces es para que todos nuestros colegas amigos puedan entender de la potencia que puede tener un buen producto que está hecho con alas marinas no no definitivamente y como le digo esto es el futuro o sea y un futuro cercano ni siquiera un lejano es un futuro cercano y aquellos que vayan viendo vayan aplicando estos productos vayan usando se van a dar cuenta de las grandes ventajas que tienen en usar alas marinas y ahora como lo tiene mezclado con aminoácidos lo tiene con algunos nutrientes o sea tiene transportadores naturales que es una ventaja adicional aprovecho otra de las preguntas consultan sobre la acción quelatante que en realidad yo la llamaría más acción complejante porque hablamos de compuestos orgánicos sean carbohidratos o aminoácidos que puede tener el alga para macro y micronutrientes hacen la consulta sobre este impacto sí y acá es una diferencia bien clara o sea los quelatantes o sea son ácidos orgánicos débiles como EDTA DTPA EDDHA EDFMA y todo eso es lo que hacen bueno foliarmente bueno los productos que tienen EDTA el EDTA sirve solamente para que el producto ingrese por la superficie en la hoja y ya el EDTA no entra simplemente se queda ahí en la superficie y entra solamente el elemento pero si el elemento no es móvil el elemento se va a quedar ahí una complejante que hace una sustancia orgánica como lo es un aminoácido o un carbohidrato atrapa el nutriente lo hace parte del compuesto lo ingresa y lo mueve ¿no? dentro del follaje sinplásticamente y hasta apoplásticamente y va hasta el floema y en el floema la planta es capaz de llevarlo a donde lo necesite o sea la diferencia entre un movimiento floemático y cinemático es que el floemático es un movimiento inteligente la planta decide a donde llevarlo cuando es un movimiento cinemático depende del coeficiente de transpiración que tiene el follaje entonces los acomplejantes tienen esa característica son capaces de meterlo al floema para que la planta decida a donde llevarlo o sea no es que la planta tenga que transpirar más para que lleve ese punto no la planta decide si está formando fruta lo va a llevar a la fruta si está formando un brote lo va a llevar a la fruta o a la flor o a la raíz donde lo necesite y eso es una ventaja bien grande los acomplejantes son poderosísimos perfecto de acuerdo solo como complemento quizá a esta pregunta porque hablan de complejar macros y micros acá el kit es primero se compleja solamente lo cationico lo aniónico no se puede complejar es decir aquellos elementos de carga positiva si pueden ser complejados los de carga negativa no y cuando uno busca este tipo de complejos lo que debe buscar son aquellos elementos de menor movilidad que suelen ser los micronutrientes complejar macronutrientes como que no tiene mucho sentido ya que de por sí tienen cierta movilidad en la planta pero salvo el tema del calcio pero más el enfoque de micronutrientes para la persona que estaba preguntando es lo que hay que buscar justamente en búsqueda de esta eficiencia que mencionas tú y de que finalmente se pueda mover por el floema porque la única manera de mover por el floema un metal es unido a una cadena orgánica de otra manera no se va a poder movilizar por el floema Mario preguntan acá también sobre relación si existe alguna relación entre un alto nivel de giberelinas y la inhibición del transporte del calcio al momento de la cuaja de la uva ¿tienes alguna experiencia o alguna información? sobre giberelinas y transporte de calcio lo que un exceso de giberelinas te pueda inhibir una el trasloque o transporte del calcio al momento de la cuaja no tengo información de eso lo que si sucede es que se diluye la concentración de calcio por el incremento del agua dentro de la célula eso se ocurre en todos pero no se si habrá digamos algún tipo de relación lo que si se sabe es que las ausinas si aumentan el movimiento del calcio las ausinas si pueden aumentar el movimiento del calcio pero giberelinas con calcio no más bien lo que hacen muchas veces es aplicar calcio junto con giberelinas para evitar ese amarillamiento y evitar esa debilidad de las membranas celulares y de las paredes celulares no es que se longa y la nueva pared celular digamos se extiende y si no hay calcio definitivamente es como un chicle que lo estiras y se queda delgadito o un globo que lo inflas más y se queda más delgado entonces lo que hace el calcio es reforzar la pared y unirse a la membrana celular para darle más fortaleza es por eso digamos que se recomienda aplicar calcio con ácidos giberelicos para evitar ese estrés del giberelico porque si ustedes se dan cuenta yo me acuerdo mucho en alcachofa cuando aplicaban giberelicos empezaba el oído una u otra y todo un lío entonces comenzaron a usar calcio y comenzó a bajar el problema desde ahí ya viene la costumbre todo el mundo hay que explicarle y efectivamente ayuda perfecto perfecto claro y también complementar aportes de giberelinas con extractos de algas te ayudan a poder llenar todo esa nueva o sea tú lo que estás hablando es cierto aplicas una giberelinas se elonga la célula se diluyen todos los compuestos y al aplicar el extracto con todos los compuestos que nos han mencionado vas a ayudar a recuperar todos estos toda esta composición orgánica que existe dentro de las células de manera más violenta además al momento de aplicar vas a mejorar la tasa fotosintética que eso ayuda digamos a aumentar la materia seca definitivamente hay toda una serie de beneficios tienen un impacto los extractos de alga tienen un impacto en mejorar el tema de materia seca entonces vas a ayudar a llenar esa célula más rápido y vas a evitar un estrés por efecto de la elongación celular y debilitamiento interno digamos me parece genial nos consultan acá sobre el tema de lo que se presentó el algafol raíz que es el enraizante de fúlvico húmico zinc y extracto de algas si tendría alguna reacción con algún producto de calcio yo en realidad ahí de repente me tomo la atribución yo pero te voy a dar pase pero en realidad acá ya hablamos un tema de yo respondo la parte desde el punto de vista de mezcla de producto en realidad no habría mayor problema bueno el calcio siempre es un elemento complejo cuando es ácido húmico solo si se tienen ciertas restricciones para aplicación del calcio se habla de que el calcio con el ácido húmico se bloquea y queda inmovilizado pero como este producto lleva fúlvicos más fúlvicos que húmicos extractos de algas desde mi punto de vista no le vería inconveniente pero no sé tú tu experiencia Mario de la aplicación de húmicos o de enraizantes o en el momento de enraizamiento que tan importante puede ser el calcio o sea el calcio de por sí si ayuda ayuda digamos es importante para enraizamiento cualquier formación de nuevo tejido necesita ciertos niveles de calcio para formar las nuevas paredes celulares y también reforzar las membranas ahora en el caso de mezclas de extractos de algas depende de la composición digamos de los carbohidratos que tengan existen algunos carbohidratos en algunos extractos de algas que reaccionan con calcio y se vuelven medio gelatinosos pero no son todos entonces por eso es recomendable siempre hacer una prueba por si acaso porque yo he visto en algunos extractos de algas que cuando lo mezclan reacciona y como que se fueron grumos así dentro del cilindro y cuando tú vas a ver que es ese grumo que es como un engrudo así medio suavecito ¿no? no es tampoco ahora eso se va a diluir si lo agarras con la mano lo cuelas y lo lo tratas de diluir se diluye pero molesta un poco ¿no? tal vez es el poder complejante del ácido alquímico pues ¿no? sí exacto ese comportamiento claro y el calcio digamos es muy reactivo ¿no? es por eso es por eso que cuando ustedes tienen digamos pH alcalino ¿no? hay hidrólgica alcalina porque los carbonatos de calcio en especial son los que reaccionan con los planicidas por eso es que se acidifica para evitar esa hidrólgica alcalina porque el calcio se libera y comienza a atacar todo pero en este caso digamos lo que va a hacer es un se forman digamos no es que sea un precipitado sino que está atrapando el calcio en el carbohidrato o sea lo está lo está acomplejando ¿no? definitivamente pero al final eso se puede diluir o sea no es que sea una reacción no no diluible se puede ¿no? pero siempre con si ustedes digamos siguen mezclando mezclando y acidifica un poco no va a suceder nada claro siempre es un tema de la compatibilidad que hablas tú ¿no? siempre es bueno hacer pruebas de compatibilidad recordemos que lo que hay en el mercado y se vende también como extracto de alga no todos los productos que existen son 100% extracto de alga sino que hay muchos que son soluciones líquidas de mezclas de varias cosas nutrientes húmicos y este entonces hay que cada producto es una mezcla diferente y una prueba diferente siempre empezando de que trabajemos con agua blanda con agua de pH ligeramente ácido y ya viene el tema de lo que es el producto en sí con la compatibilidad de lo que se va a mezclar ¿no? y ahora ya existen ablandadores de agua aparte de acidificadores existen ablandadores de agua ¿no? que es bueno es bueno es bueno porque eso les asegura que no hayan problemas al momento de hacer las mezclas y tengan en cuenta que este las mezclas digamos en Europa ya se están prácticamente prohibiendo quieren que cada producto se aplique de manera individual una locura es que ese es un buen pero dentro de todo es un buen punto porque muchas veces justamente el problema de las incompatibilidades viene porque uno por tratar de ahorrar una aplicación trata en una aplicación de poner 4, 5, 6, 7 productos mezclan con sanidad mezcla fungicida con insecticida y son productos que reaccionan o trabajan a pH distintos entonces ahí es ahí entra un tema de ya generar por querer generar un ahorro hacer una incompatibilidad de productos y más bien toda la mezcla termina quizá echándose a perder ¿no? Claro o reduciendo la efectividad de los productos que estás mezclando eso es también un problema De acuerdo si pues nosotros tratamos de recomendar nutrición por un lado sanidad por otro y si vas a tener que hacer una mezcla pues nosotros si tenemos varios productos que son compatibles con la mayoría de insecticidas y fungicidas que traten de no mezclar más de dos ingredientes activos agroquímicos pesticidas con uno de nutrición ¿no? para tratar de evitar problemas esto como regla general nos llega una pregunta aquí Miguel Zúcaro que es el que nos escribe desde Argentina Miguel si se ha podido definir cuál es la diferencia más adecuada en la aplicación de los productos a base de algas marinas siendo usado normalmente frecuencias de entre 14 y 21 días en tu experiencia cuál es la recomendación cuando uno trabaja con extractos de algas para un poco los frentes que nos has mencionado durante la presentación si en realidad lo único lo que uno tiene que aplicar digamos es por ejemplo antes de que tú quieras ver el efecto por ejemplo quieres ver una inducción de floración o sea quieres inducir a que floree porque el clima no es el adecuado entonces justo digamos antes de que vas viendo que las temperaturas están altas tiene que empezar a aplicar y eso va a hacer que la planta comience a formar a liberar primero todas las las hormonas que están conjugadas y activar los genes para la producción de hormonas entonces eso le va a dar porque la reacción no es inmediata o sea hay un tiempo en el cual va a reaccionar la planta pero ese efecto es prolongado como te digo si alguna de las hormonas no las necesita no las va a liberar y la va a formar pero si necesita alguna va a incentivar la formación de esa de esa hormona entonces por ejemplo por eso es que se recomienda ¿no? en prefloración para que tenga una floración homogénea en en floración para tener cuajado ¿no? y si aplicas en cuajado o sea es no solamente para ayudar a la multiplicación celular en el momento sino para asegurar el efecto sumidero de la fruta entonces más es por fenología que por tiempo hay gente que si le gusta aplicar digamos apliquemos cada 15 días y le dan cada 15 días ¿no? o sea tampoco sería un problema para los extractos de algas o sea si lo hacen desde el inicio del tiempo que ustedes necesitan tener el efecto y lo aplican cada 15 días no hay ningún problema yo he aplicado dosis crecientes de extractos de algas y el efecto es cada vez mejor eso no aplica o sea y por último el efecto digamos de lo que no se necesite por ejemplo en el caso de uva yo le he medido eso se va a ver reflejado en el nivel de fertilidad yema de la de la siguiente campaña y eso es lo importante ¿no? o sea tienes tú almacenado hormonas conjugadas y tienes elicitores ¿no? hormonales listos para para funcionar para cuando necesites tener yemas fértiles y eso lo pueden medir ustedes o sea después las aplicaciones que hago midan la fertilidad yema y van a ver que hay un efecto sobre eso perfecto perfecto ok nos consultan también en cuanto a la estrategia preventiva para la ciodiplodia en el uso de algas marinas con tres repeticiones si se debería realizar cada campaña o cada qué tiempo ahí me tomo la libertad yo de responderla a Jesús este este trabajo se hizo si tú lo preguntas por faltos también lo hicimos en UGA y de hecho tuvimos un comportamiento similar en el control para la ciodiplodia y en realidad acá es un tema de estrategia preventiva si uno ya tiene el campo identificado con el patógeno lo que hay que hacer es tratar de hacer estas aplicaciones para cortar el desarrollo del patógeno lo que tenemos claro es que con tres aplicaciones cortamos el desarrollo del patógeno para que se den una idea de cómo fue el ensayo las plantas se compraron de un vivero certificado se aclimataron por 30 días en el vivero donde se iba a llevar a cabo el experimento que fue en la facultad de agronomía de la universidad San Luis Gonzaga en ICA y una vez que estaban adaptadas se hicieron tres aplicaciones distanciadas siete días se hizo la herida con un sacavocado y se evaluó por 30 días y se obtuvieron los datos que han tenido en el cuadro está la estrategia curativa que si se ve no sé si Mario puede decir a la estrategia preventiva porque acá lo que se ve es que la estrategia curativa sí tuvo un control pero miren la estrategia preventiva es mucho más potente porque lo que se trata cuando uno aplica en este caso concreto fue el Fertimar uno está dándole un booster de carbohidratos elicitores y una cantidad también de salicilatos y jasmonatos que los mencionó Mario como parte de los compuestos todavía no se define si son hormonas o no pero están vinculados directamente con la sanidad vegetal entonces la idea es si uno tiene un huerto con este problema entrar a hacer las aplicaciones lo más pronto posible y observar todo se trata de observar yo creo al final en agronomía hay mucho de esto yo coincido con Mario que no se puede hacer aplicaciones calendario sin tener un ojo en el campo uno puede tener un programa de aplicaciones pero tiene que ir viendo qué es lo que sucede entonces ante una situación de un campo enfermo entraría a hacer las aplicaciones y después observaría hay que tener en cuenta también que en el caso concreto de la ciodiplodia es un hongo que se dispara por el estrés mientras más estresada esté la planta más síntomas va a obtener entonces hay que ir identificando los momentos de estrés normalmente floración es un momento de mucho estrés poda es un momento de estrés también y cualquier momento durante el desarrollo del campo donde le pueda faltar agua donde pueda haber excesos o cambios bruscos de temperatura van a tender a disparar a la ciodiplodia que sí hemos observado con aplicaciones concretamente este producto que tiene un efecto acumulativo positivo es decir este producto funciona súper bien para todo lo que es frutales no solamente palto y uva mango arándano hay un efecto que a lo largo del tiempo se empieza a ver una mejor planta ¿por qué? porque obviamente al ser una planta que acumula las reservas en el tronco y en las raíces todos estos compuestos benéficos los elicitores disparan gluconasas kitinasas que son enzimas de defensa química antepatógenos el producto aumenta superóxido dismutasa peroxidasa que son enzimas contra el estrés oxidativo entonces todo esto se empieza a acumular y uno empieza a ver que su plantación funciona mucho mejor conforme va pasando el tiempo y va evolucionando ¿no? entonces la recomendación sería por ahí si se tiene el problema atacarlo y después ir observando cómo se comporta no entrar con un programa de aplicaciones sino ir tratando de vincularlo con el desarrollo en sí del cultivo hay una pregunta más por acá que si se puede usar los extractos con efecto citoquinínico el citoquel para diferenciar una yema vegetativa y convertirla en frutera y en qué estado fenológico sería el más indicado para su aplicación tú has tenido experiencia con eso Mario en el uso de estos extractos con efecto citoquinínico para poder virar una yema de vegetativa a reproductiva digamos o a frutera sí sí por supuesto lo he hecho en varios cultivos básicamente lo he hecho en uva lo he hecho en mango bajo condiciones totalmente estresantes incluso en la época el fenómeno del niño o sea lo hice en cítricos en mango en manzano también las plantas los que se acuerden bueno yo tengo algunas afirmaciones de algunos cultivos eran totalmente vegetativas o sea tenían una dominancia apical increíble entonces al momento de usar extractos de algas la planta comenzó a recuperarse y a comenzar a convertirse en una planta productiva y logramos rendimientos no al 100% pero logramos 60-70% de rendimiento porque lo que hicimos fue controlar el efecto de las ausinas que era un efecto de inducción de solo yemas vegetativas que la alta temperatura la gente aplicaba regaba cada rato y le aplicaban nitrógeno encima o sea todos los factores eran básicamente para que la planta se invice entonces nosotros nosotros lo que hicimos fue comenzar a aplicar extractos de algas con efecto citoquinínico redujimos la dosis de nitrógeno definitivamente aumentamos las de potasio y de fósforo aplicamos un poco de aminoácidos y calcio por supuesto y eso nos permitió llegar a diferenciar yemas incluso en mango igual en mango sí tengo filmaciones de esto donde se puede ver claramente el efecto de los extractos de algas sobre la diferenciación de yemas árboles totalmente vegetativos y árboles floreando uno al costado del otro y eso es una cosa bien clara ¿por qué? porque lo que hace es balanceas o sea hace que el balance hormonal de citoquininas sea favorable y eso controla el efecto de las auxinas normalmente cuando las yemas son vegetativas y no quieren convertirse en yemas productivas es porque tienes un exceso de de auxinas básicamente y sí se puede controlar o sea haces aplicaciones a veces necesitan dos aplicaciones seguidas cuando es demasiado el efecto hay que verificar la nutrición hay que ver si tienes buen balance de nitrógeno con ácido definitivamente para evitar perfecto perfecto a ver preguntan por aquí el efecto sumidero de las algas si se podría aplicar para llenado de yemas en un caducifolio lo que sucede es que las yemas claro lo que pasa es que es diferente es diferente digamos ya sé lo que quieren o sea en un caducifolio existen ciertas condiciones especiales bueno por eso usan este como se llama el dormex o cualquier otro producto similar para romper dormancias yemas y hacer que hinche ahí es un poco más difícil o sea lo que si pueden hacer por ejemplo es mezclar un producto como el dormex con un extracto de algas y el efecto es realmente buenísimo ¿por qué? porque el romper digamos la dormancia es una cosa sumamente difícil en un caducifolio el producto tiene que ser más agresivo para que pueda penetrar y formar aminoácidos pero una vez que ya brota con el extracto de algas o sea se uniformiza rápidamente y se forman yemas muy muy hinchadas muy fuertes y eso si se puede hacer pero no puede reemplazar un producto de esa naturaleza por un extracto de algas no se puede perfecto perfecto y nos consultan también si requieren aplicar vía fertirriego una fuente de calcio nitrato de calcio más o menos 10 kilos por hectárea si se puede más el algafol raíz que es el producto del que hablamos después de cosecha para buscar renovar incrementar cosecha ya que la poda generar un estrés en los árboles de palto sí efectivamente la poda genera estrés hay que liberarla del estrés puede mezclar el producto con calcio sí se puede aplicar pero lo comentaba Mario hay que tener mucho cuidado con el calcio el calcio es un elemento bastante complejo y hay que tener mucho cuidado con concentraciones con el tema de pH para poder utilizarlo mi experiencia personal y mi recomendación normalmente es si viene una aplicación de un producto como estos que es un enraizante que tiene sustancias recordemos que los súmicos y los fúlbicos van a tender a permeabilizar membranas celulares es decir van a tender a complejar y hacer que todo ingrese más rápido lo mejor es hacer primero la aplicación del producto y atrás que venga todo lo que es nutrición porque o trabajar con tanques separados si uno trabaja con tanques separados no hay absolutamente ningún problema un tanque de inyección para productos como el agafol raíz y un tanque de inyección para todo lo que sean nutrientes se mezclan en la matriz y llegan al sistema de riego y no pasa absolutamente nada porque va a estar todo muy diluido 10 kilos por hectárea de 10 kilos por hectárea de calcio que eso va a ser más o menos unos 30 kilos por hectárea de nitrato de calcio diluido en lo que puede entrar en el volumen de agua dependiendo del sistema de riego pero podemos estar hablando de 15 metros cúbicos hora o 20 metros cúbicos hora con 10 litros de algafol raíz no va a haber mayor inconveniente en esa mezcla o sea yo lo veo así tu experiencia Mario con mezclas de húmicos cúbicos con calcios normalmente con un húmico o sea los húmicos pueden reaccionar más con pH sáceos los húmicos que tienen la precipita con pH sáceos ese es un buen punto entonces y en el caso de las algas como te dije los alginatos tienden a atrapar calcio muy fácilmente cuando están digamos en producto puro entonces ya diluido yo creo que el efecto se va a diluir bastante o sea si hacen tanques separados como dices yo no creo que haya mayor problema si pues si 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 definitivamente hay otro comentario acá también de un poco lo mismo de inyección en este caso hablan del Fertimar que tienen problemas con este con reacciones que pueden generar obstrucción de filtro boteros en la consulta pero en realidad en realidad nuevamente acá pasa mucho por lo que comentabas hace un rato un buen extracto de algas va a tener alginatos va a tener carbohidratos que van a tender a complejar y si tenemos aguas duras por ejemplo esto se forma un gel recordemos el ácido algínico que es el principal compuesto de las algas marinas tiene la característica de formar geles y estos geles son ávidos por cationes por cationes como el calcio como el magnesio entonces lo que se va a formar es una gelatina no es que se genere un precipitado físico duro como un carbonato digamos o un fosfato lo que hace se forma un gel y ese gel genera una cierta resistencia cuando tiene que pasar por filtros por ejemplo pero eso eso depende de la calidad del agua y depende de las concentraciones que se manejen en realidad la pregunta la pregunta que nos están haciendo parece que que va por ahí o sea la idea es aclarar eso mientras uno maneje las concentraciones y tenga una calidad de agua razonablemente buena no tiene mayor inconveniente y ok si el agua no es buena y no puedo ablandarla para fertirriego obviamente por X, Y, Z motivos lo que hay que buscar es manejar los caudales manejar los tiempos de inyección y por lo tanto manejar la velocidad con la que se inyecta el producto y de esa manera se evitan inconvenientes en el tema de fertirriego entran varios factores a tener en cuenta cuando uno hace las mezclas preguntan si el algafol raíz haría lo mismo es un poco lo que comentábamos arriba por la composición no debería de generar ningún inconveniente tenemos experiencias aquí en Perú hemos tenido muy buenos resultados esa mezcla de fúlbicos húmicos y algas marinas es espectacular encima con el zinc que va añadido y como inductor de auxinas es espectacular en Colombia están nuestros amigos de Tropical Seas por aquí en el chat escuchándonos ellos han hecho una serie de trabajos con este producto que en Colombia se llama Tropical Seas Inicio y les funciona muy bien han tenido resultados muy buenos con todo lo que es enraizamiento y entonces es un tema de manejo como en todo como lo hablábamos hace un rato durante la presentación como en todo hay que siempre tener cuidado con el tema de reacciones mientras uno maneje las concentraciones y maneje los momentos oportunos de aplicaciones no tienen por qué haber problemas y en el caso de que se presente nuestro personal técnico está totalmente preparado para poder absorber las dudas me ha pasado más de una oportunidad de gente que ha tenido inconvenientes y al final cuando hemos ido y hemos resuelto la duda terminan ya escogiéndonos no solamente por la calidad de los productos sino por el servicio de eso se trata también mucho de lo que hacia donde estamos orientados entonces en el caso de que tengan preguntas puntuales yo los invito a poder contactar a nuestro personal técnico y en el caso de que no tengan la referencia de nadie en su zona por decirlo de alguna manera tenemos los correos de ventas arroba psbwsa.com y en eso podemos recibir todas las consultas que puedan tener bueno creo que con eso estamos cerrando todas las preguntas no veo alguna otra pregunta no sé si Mario tienes algún comentario más como para cerrar la presentación bueno finalmente yo creo que este tipo de productos o sea es muy dúctil de usar o sea porque se puede aplicar o sea tienes productos ya diferenciados uno para enraizamiento que es la parte tengan en cuenta que el enraizamiento es una de las partes fundamentales en el manejo de cultivo o sea es la parte oculta dicen y es cierto porque muchos no lo evalúan pero no solamente es hacer crecer la raíz ese es el primer punto sino hay que renovar constantemente las raíces jóvenes porque se mueren se secan entonces eso es la parte importante ahora con todos estos cambios climáticos por ejemplo en el sur como dije apareció Mildium y eso es por un hay nubosidad hay exceso humedad relativa y eso frena el transporte de calcio dentro de esto entonces aplicar un producto a base de calcio y que tenga complejantes orgánicos lo va a ayudar a que el calcio llegue a toda la planta entonces dependiendo de las condiciones climáticas uno tiene que escoger o sea pueden aplicar si quieren 100 unidades de calcio en el suelo pero si es humedad relativa no va a subir pueden tener calcio en concentraciones adecuadas en el follaje y en la fruta puede estar bajo por un problema de falta de transpiración entonces siempre hay que estar monitoreando eso si ven que los frutos se quedan pequeños si ven digamos que tienen problemas digamos en los brotes o sea que están encarrujados o sea siempre hay que ver qué es lo que está pasando o sea las condiciones climáticas nos van a decir mucho de cómo está la fisiología de nuestra planta si está nuboso hay mucha nubosidad está opaco la fotosíntesis va a bajar necesitamos activar la fotosíntesis o sea los extractos de algas tienen al menos las citokininas tienen la propiedad de activar la formación de clorofila y eso lo tienen las algas porque cuando están más profundas tienen que ser más eficientes fotosintéticamente y por eso que pueden promover mayor formación de clorofila y eso aumenta la tasa fotosintética y otra forma de mejorar clorofila es lógicamente tener magnesio tener hierro cobre en niveles adecuados y también otra cosa que aumenta la fotosíntesis son las mejoras en niveles de potasio el incrementar los niveles de potasio les ayuda mucho en mejorar la tasa fotosintética por varias razones uno porque permite que los estomas se abran un poco más dos porque activa la enzima ribulosa la la rubisco la ribulosa biofosfato carboxilasa se llama así que hace lógicamente que el CO2 ¿no? en el estoma abierto pueda unirse a la ribulosa biofosfato de tal manera que empiece ya el ciclo de cálculo porque ese es el primer paso del ciclo de cálculo para formar los dos fósforos y el aldeído y todo lo demás ¿no? y eso es lo que hace el potasio entonces hay productos también a base extracto de algas con potasio pues también es una buena alternativa ¿no? para eso y como les decía si tienen ustedes un producto ¿no es cierto? sí, sí, sí es un fósforo potasio y extracto de algas y el fósforo lo que hace es ayudar a dar energía ¿no? el movimiento floemático es con gasto de energía todas las síntesis de sustancias orgánicas es con gasto de energía necesitan ATP ¿no? normalmente o sea la planta forma ADP ¿no? pero necesita siempre fósforo para formar los ATP ¿no? y esa es una cuestión importante para eso respira ¿no? definitivamente respira para formar ATP ¿no? entonces tiene que haber mayor cantidad de carbohidratos formados por la fotosíntesis que lo que la planta respira y para tener esa eficiencia hay que aumentar la fotosíntesis y es uno de los aspectos importantes ¿no? entonces ahí juega mucho la apertura del estómago que también viene del sistema radicular por eso le digo el sistema radicular es la base fundamental de todo el manejo luego vienen todos los agregados porque se interrelaciona sistema radicular con transpiración con fotosíntesis con respiración y finalmente digamos con reservas que tenga el frutal ¿no? definitivamente perfecto no me queda claro ese tema de desarrollo radicular y la importancia de empezar de la raíz que es la parte que no vemos de la planta es súper clave y de hecho es motivo para hacer una presentación solamente de eso o sea que ya estaremos coordinando seguramente para poder volver a a compartir un momento de intercambio técnico y capacitación con todos nuestros colegas clientes amigos compañeros que han estado presentes con nosotros no me queda nada más Mario que agradecerte otra vez por esta tarde nuevamente bueno solicitar la disculpa del caso a los asistentes que si estuvieron a la hora a la hora indicada pero sí o sea temas a veces se presentan imprevistos y el tema es solucionarlos y darle para adelante que es lo que hemos hecho esta vez y creo espero que toda la gente haya podido recibir información que le sea útil y no queda más que agradecer a todos en especial a ti Mario pero a todos los que han estado presentes con nosotros el día de hoy siendo así doy por finalizado el webinar yo en un momento Mario te contacto ya por este por celular y conversamos un rato pero no me queda más que agradecerles a todos una vez más y nos mantenemos en comunicación a través de nuestro equipo comercial y de nuestros distribuidores en los diferentes países para estarlos notificando de una siguiente capacitación muchas gracias a todos por la paciencia más que nada y la demora y haberse quedado hasta esta hora realmente muchas gracias también a ustedes ya estaremos de todas maneras comunicándonos y ya en algún momento ya estaremos viajando para allá y vernos personalmente con todos no hay nada como ir al campo definitivamente definitivamente no hay nada como ir al campo lo conversaba hoy día con una amiga de Chile y sí pues la verdad no hay nada como ir al campo ok así es listo muchísimas gracias a todos muy amables saludos a todos ya estamos conversando listo conversamos chau 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 con todos